En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado Maldini No hay un solo partido en España y casi me atrevería a decir en todo el mundo capaz de compararse con este nunca decepciona y enganchó la pelota de lleno, que disparo, perfecto Es su segundo gol del partido Se colocan dos arriba En fin, con el 1-0 podía pasar de todo pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Modric La juega atrás Messi Sevilla y el Atlético de Madrid Les habla Carlos Martínez Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini Fernando Navarro Vitolo Fernando Navarro Marisa Coque Vitolo Fernando Navarro Fernando Navarro Marisa Coque